Un, dos, tres, muy bien, un, dos, tres, cuatro, tres, uno, tres y cuatro, cuatro Vuelta. Vuelta. Dos, tres. Cervez ayuno. O, dos, tres. Un, dos, tres. Con la razi las sigan en el reconocierto. Y se vente con el azote y por lo lado, y se vente con el clima. ¡Vamos! ¡Derrame! ¡Un, dos, tres! ¡Más, nueve! ¡Un, dos, tres! ¡Más, nueve! Tu boca se acuerda más de ti Yo la gracia y tu la gracia Sin nadie que el consuegue Así me la gracia Que si te engañas, pues ¡Uno! ¡Uno! Dile que no Así ¡Uno! ¡Tres! ¡Dile que no! ¡No! ¡No! ¡Aprojeta a la derecha! ¡Sí! ¡Derecha! 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 ¡Sombre! Tito el hombro por debajo Y la columna delante ¡Sechenta! Con cada distancia ¡Levanto las brasas de los puntuales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!